ahora les tengo la práctica número 6 para nuestros amigos que les gusta practicar en su tablero de triplay de madera y a petición de nuestro amigo alejandro colín donde nos pide cómo instalar seis lámparas en total con cuatro interruptores de escalera de tres vías colocados dos en cada chalupa en cada caja rectangular en cada extremo dos y dos pero separando las seis lámparas tres en paralelo igualmente y aquí les tengo este pequeño diagrama que aparte de ayudar a nuestro amigo les va a servir para practicar también para seguir practicando con estos interruptores que ayudan mucho en una instalación eléctrica controlando lámpara desde dos puntos y aquí tenemos el neutro conectado en color verde pero ya en la práctica sería en color blanco y lo enviamos a las seis lámparas al mismo tiempo nuestro neutro lo conectamos y nuestra fase la enviamos a dos interruptores en un costado que se encuentra en la misma chalupa y solamente puenteamos en el común de los interruptores de tres vías pudiendo ser también en esta parte dependiendo de dónde llegue la alimentación y aquí hemos colocado en color rojo los puentes hacia un interruptor para controlar las lámparas de arriba como retorno desde el común en color azul hemos conectado en paralelo las tres lámparas de arriba y así controlamos tres igualmente en la parte de abajo hemos enviado los dos puentes hacia el otro interruptor y en el común hemos enviado el retorno hacia el resto de las tres esta instalación la hemos hecho con el método de puentes el método de cortocircuito no se recomienda no es recomendable aunque aquí en méxico no está prohibido porque no hay inspección pero es muy peligroso principalmente para personas que apenas inician que tienen poca experiencia así les muestro este pequeño diagrama para practicar y ayudando a nuestro amigo alejandro colín lo podemos hacer este trabajo esta práctica con cable calibre 14 puesto que son nada más lámparas y no hay un gran consumo en la parte de abajo es algo muy básico realmente o tal vez no entendí la pregunta de nuestro amigo jaime martínez pero vamos a tratar de ayudarle tal vez no le entendí pero así me dicen la pregunta como derivar de un contacto a otro con tierra física donde aquí se encuentra el cable desnudo de tierra física y aquí simplemente estamos puenteando de un contacto a otro con calibre 12 como lo mostré aquí calibre 12 y derivar de un contacto a otro con tierra física con cable desnudo así me dice él en su comentario y aquí estoy mostrando dos contactos donde en la ranura más amplia tenemos el neutro y en la más pequeña la fase y aquí conectaríamos la tierra física aquí simplemente llegaría nuestro neutro y aquí la fase y tierra física y desde aquí solamente se puentea igualmente hacia el otro contacto la fase igualmente aquí aunque solamente con un cable que se conecte aquí ya está puenteado automáticamente este tipo de contactos igualmente aquí al llegar el neutro simplemente puenteamos y automáticamente ya está puenteado pero podemos hacerlo así formar un puente si gustan muchos lo hacen así en lo personal solamente coloca un cable de aquí puentean y de aquí se deriva y se forma otro puente igualmente la tierra física a partir desde aquí desde el cable desnudo se puede colocar el cable verde hacia el otro contacto aunque el cable no sea desnudo aunque tenga aislante de esta manera muy fácil es algo muy fácil de lo más básico que pueda ver el derivar de un contacto hacia otro pero tratamos de ayudar en lo poco que podemos a nuestros amigos que apenas inician y que quieren hacer sus propios trabajos en sus hogares esta es la práctica 6 espero y sea de utilidad saludos 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 saludos